¿Por qué surge su interés por la figura de Mario Camus? Bueno, era uno de los directores españoles de esa generación del nuevo cine español, una generación muy interesante que empiezan a rodar en los años 60, a principios de los 60, sobre el cual no había un especial conocimiento, había libros y había estudios sobre Carlos Aura o sobre Basilio Martín Patino, y sin embargo sobre Mario no había ningún estudio. Y entonces, en su momento, cuando estuve haciendo la tesis doctoral, la dediqué, la hice sobre la figura de Mario Camus para hacer lo que es una investigación, un estudio sistemático de una filmografía que ya entonces, en el año 97, ya era amplia porque es uno de los más productivos, junto con Carlos Aura, que los dos comenzaron prácticamente casi al tiempo, era de los más productivos. ¿Qué aportaciones nos hace el cine de Mario Camus a la cinematografía española? Bien, creo que Mario Camus es una de las figuras relevantes de esa generación del nuevo cine español, una generación que está todavía en activo y que es la más interesante de las últimas cuatro décadas. Es decir, lo más interesante, lo mejor que se ha rodado en el cine español, bien, es verdad que no siempre ha sido el cine mayoritario, ni mucho menos el cine comercial, pero sí el cine de mayor ambición estética, el cine con películas más sólidas y que mejor han resistido el paso del tiempo, pues se deben a los autores, a Manolo Summers, Carlos Saula, Saura Basilio Martín Patino, etc. Todos esos autores de esa generación llamada así del nuevo cine español. Una generación que pienso que hay que subrayar el hecho de que se forman en la universidad, es decir, son los primeros que estudian una escuela de cine, que tienen una cultura literaria, que tienen un conocimiento importante de la historia del cine, y eso hace que sean personalidades en muchos casos, incluso que podían ser escritores también al mismo tiempo. En el caso de Mario Camus, creo que es uno de los directores que su tipo de, sus temas, sus preocupaciones, su compromiso, entronca perfectamente dentro de esa estética realista, que también está en la literatura con la generación del nuevo siglo, y que es un tipo de opción estética muy comprometida con la sociedad, es decir, un tipo de cine, un tipo de literatura que pone el acento en los conflictos sociales y que siempre apuesta por los valores humanistas, apuesta por la solidaridad o por la compasión o por la resolución de los conflictos de forma pacífica, etc. Diríamos un tipo de cine que, en el fondo, va más allá del espectáculo y va más allá del entretenimiento y va en orden a buscar la reflexión sobre los conflictos humanos. Os hablas un poco de los temas que interesan a Mario Camus. ¿Han sido constantes en el tiempo o ha habido a lo largo de los años una variación? Bueno, evidentemente, en una filmografía de nada menos que de cuatro décadas, pues hay una evolución y una evolución notable. Yo pienso que, si ves el corto de la escuela, que por cierto es muy interesante, se titula El borracho, pues ahí están prácticamente todos los temas que luego él desarrollará. Curiosamente, parece como si él hubiera hecho ya un programa. No es así, porque es un corto escrito como una práctica de la escuela oficial de cine, pero en ese corto están ya prácticamente todos los temas. Por ejemplo, está la figura del perdedor. Es decir, los protagonistas de sus historias no son héroes, son más bien perdedores, son más bien antihéroes. Son personas que se convierten en víctimas de la circunstancia o víctimas de la ambición de otros o víctima de conflictos de todo tipo. Bien, es verdad que luego en esta filmografía hay películas comerciales que no tienen demasiada trascendencia, pero luego hay películas, por ejemplo, creo que una de las, o mejor dicho, un díptico, es decir, dos películas de las más interesantes que ha hecho Mario Camus, pues se enfrenta al tema del terrorismo, del terrorismo y son Sombras en una batalla y La playa de los galgos. Estamos hablando de Sombras en una batalla, que es una crítica a la violencia y al terrorismo, tanto del terrorismo de los galgos, del terrorismo de la policía, o el terrorismo del Estado, como por supuesto a la violencia del terrorismo de ETA. Y luego en la playa de los galgos del año 2002 vuelve sobre el mismo tema señalando la dificultad del perdón, de la reconciliación y de cómo nadie puede redimirse del pasado. Es decir, el pasado lo tenemos ahí, a nuestras espaldas, inevitablemente y sin poder superarlo. Es decir, siempre vamos a estar presos del pasado. Pero incluso en esa película, que es una película de una densidad enorme, una película, digamos, de tinte con tintes sequestrianos, es decir, una película de mucha envergadura, pues ahí aparece también la esperanza en un futuro donde los seres humanos, pues incluso tenemos que superar hasta nuestras mayores barbaries. Hay una notable presencia autoral, es decir, el director es reconocible en los temas, es reconocible en el modo de tratar las historias, es reconocible incluso en las elipsis, en lo que no muestra, ¿no? Yo creo que la firma del autor se ve, se ve a lo largo de todas las películas. Pero luego hay, tanto en las adaptaciones que hace, por ejemplo, las adaptaciones literarias, como en otras muchas películas, él es autor del guión y, por supuesto, de la dirección. El ser autor del guión, yo creo que eso le da, inevitablemente, le da un sello absoluto, un sello muy notable a las películas. Y sobre todo pienso que lo más interesante o lo que caracteriza más a Mario Camus como autor cinematográfico son precisamente los temas que tratan, porque él es un director que busca un lenguaje directo, un lenguaje sencillo, digamos, utiliza un lenguaje clásico, no pertenece a esa estirpe de directores de la modernidad cinematográfica que buscan, por el contrario, un tipo de expresión audiovisual más impactante o más rebuscada, o incluso más barroca, ¿no? Él busca un lenguaje muy directo. Nos ha mencionado la labor del guionista de Mario Camus. ¿No ha quedado en un segundo plano a lo largo de su obra? Bueno, al principio de su carrera, curiosamente, su primer trabajo profesional fue el guión de los golfos. Es decir, la película que todo el mundo reconoce que es, por así decir, el pistoletazo de salida del nuevo cine español del año 59, él todavía no había acabado la escuela de cine y se fue a hacer esta película, a hacer el guión de los golfos. Y, de hecho, bueno, pues todo el mundo reconoce que él es un gran guionista, ha recibido encargos profesionales y, por lo tanto, ha escrito guiones que luego él no los iba a dirigir, ha hecho bastantes adaptaciones y yo creo que también es un gran lector. Esto no es tan común como se pudiera pensar entre los directores de cine, porque hay directores de cine, como sabes, que más bien están volcados hacia la imagen, hacia la construcción de la imagen y hacia la escala del plano, la fotografía, en fin, la iluminación. Mario es, por el contrario, un guión, un director, perdón, muy volcado hacia el guión, es decir, hacia lo que es la base literaria de la película. Bien entendido que el guión siempre es un formato intermedio, es decir, el guión no es definitivo, el guión sirve en tanto en cuanto luego va a ser rodado. Pero él siempre ha intervenido en todos los guiones y él tiene un cuidado extremo. Y, de hecho, también él es un narrador, tiene publicados, un libro de relatos, y tiene también un libro ya publicado y otro que sale ahora, también con pequeños relatos cortos donde hay un cuidado extremo en cada adjetivo, en cada coma y en cada punto y aparte, es decir, donde, digamos, el valor de lo literario es extraordinario. Y a mí me parece que Mario Camus, sin lugar a dudas, si no se hubiera dedicado al cine, hubiera sido un excelente escritor. ¿Cómo ha sido la relación de Mario Camus con las grandes obras literarias que ha dirigido tales como La Colmena y Los Santos Inocentes? Pues precisamente por esto que estamos hablando, por esa competencia y esa dedicación a la literatura, es decir, esa capacidad para leer y ese conocimiento que le otorga a la literatura, por ejemplo, él te puede citar novelas de Baroja, de Galdós, con una soltura extraordinaria, es decir, te dice capítulo y página donde aparece tal personaje o aparece tal frase, etc. La poesía, por ejemplo, de Claudio Rodríguez, que fue amigo suyo, pues se la conoce prácticamente de memoria, ¿no? Es decir, precisamente esta competencia, esta capacidad, le ha llevado a posteriormente ser uno de los autores españoles más competentes y más honrados al mismo tiempo en las adaptaciones. Como sabes, el tema de las adaptaciones de los textos literarios, de novelas o de obras de teatro o cine, es siempre un tema muy polémico, absolutamente polémico, donde caben, digamos, desde asesinar, entre comillas, una novela, hasta, digamos, prostituirla, si se puede hablar así, ¿no? Entonces, Mario, yo creo que en esto, él es fiel siempre al autor, es fiel al mundo del autor, al mundo del autor, es decir, al ethos o a la ética y a la estética del autor literario, es decir, él no pretende enmendar la plana al novelista, sino ponerse a su servicio, y al mismo tiempo, lógicamente, él elige al novelista, y elige a alguien con quien sintonizar. ¿Qué tipo de autores han sido adaptados en el cine de Mario Camus? Bueno, hay autores clásicos, que él conoce bien, y además los ha adaptado con un gran éxito. Yo pienso en Calderón, ¿no?, de la leyenda del alcalde de Zalamea, que es una película absolutamente moderna en su planteamiento, siendo así que se trata de una obra de teatro, de nuestro teatro clásico, ¿no? Y además está hecha con un brío extraordinario, con unas interpretaciones de Paco Raval y de Fernando Fernández en sus mejores años, y con un reparto magnífico, y con una producción muy buena, porque es una película que transcurre en exteriores, a pesar de tratarse de una obra de teatro, transcurre en exteriores, por lo menos en el 50% de los planos. Junto a eso, también obtiene su reconocimiento la adaptación de La Casa de Bernarda Alba, que es, como sabemos, no un clásico, pero sí una obra de teatro de reconocido prestigio, y que ha sido llevada con esa, digamos, desnudez o esa austeridad que requiere el texto de García Lorca. Donde las actrices lo son todo, y además tenía un plantel también extraordinario. La adaptación que llevó al cine, perdón, que llevó a la televisión, en una serie de, creo que son algo así como 10 horas, Fortunata y Jacinta, la adaptación de Benito Pérez Galdós, también es algo que todo el mundo ha reconocido como una de las mejores series de televisión de toda la historia. Y junto a eso, pues también tiene autores más modernos. Pienso que el autor con el que más ha sintonizado Mario Camus, y además fue amigo personal, es Ignacio Aldecoa. De Ignacio Aldecoa, la primera película que rueda, es un cuento que es Jaume Sánchez. Jaume Sánchez es una historia de un perdedor, de un chico de barrio, que pretende triunfar en el mundo del boxeo, y se da cuenta de la corrupción que hay, de los engaños, y acaba siendo un fracasado, o mejor dicho, acaba abandonando el boxeo, lo cual es un fracaso relativo, pero al menos pudo librarse de esa situación. Es una película de Ignacio Aldecoa, sobre el cual vuelve después con el viento solano, y que es una novela que forma parte de una trilogía de Ignacio Aldecoa, y luego con los pájaros de Baden Baden, que es otro cuento. Es decir, Ignacio Aldecoa es el autor más adaptado y con quien mejor ha sintonizado. Yo pienso que Mario Camus no tiene especial dificultad con uno u otro autor, sino que él adapta en función de la obra en concreto. Por supuesto, las dos obras cumbres, las dos grandes adaptaciones de Mario Camus, son La colmena y Los santos inocentes, que son dos películas hechas a principios de los 80, en un momento especialmente brillante de la carrera de Mario. Es decir, es un momento en que Mario está en una plenitud de creación, en plena forma, y hace esas dos adaptaciones. Dos adaptaciones que son complicadas, cada una a su modo. La colmena es una película difícil, porque tiene un reparto extraordinario, es decir, tiene muchísimos personajes. Le pasa a la novela. La novela es una novela que el propio Cera dice que son como viñetas tomadas por un fotógrafo, y no hay un argumento nítido, hay muchos argumentos entremezclados, y eso cuesta mucho trabajo llevarlo al cine. Cuesta muchísimo trabajo, porque en el cine resiste difícil, en una película de una duración estándar, esto, cosa distinta, sería llevarlo a una serie de televisión de muchos capítulos. Sin embargo, ahí tuvo un acierto Mario Camus, junto al productor José Luis Dibildos, tuvieron un acierto en buscar una serie de rostros reconocibles por el público, de manera que los 20 primeros actores de esa película son todos ellos 20 actores importantes del cine español de esa época. Y eso permite que el espectador reconozca de inmediato a los personajes a través de los actores. De manera que aunque un actor salga muy poco tiempo, rápidamente se le identifica con un personaje. Es una película que debido a esta dificultad de meter tantas historias en muy poco tiempo, pues las escenas son muy breves, pero sin lugar a dudas tienen un esqueleto dramático perfecto. Y por supuesto, lo que hay es una labor extraordinaria de ambientación, de decorados, de vestuario, la fotografía espléndida, la música también, por supuesto, con las canciones incluso de época. Es decir, es todo un universo, de manera que es de estas películas que incluso se respiran, no solamente es que se ven y se oyen, sino que se respiran. Es decir, que el espectador, por así decirlo, se sumerge dentro del mundo propuesto por Cela, por supuesto, que es el mundo de la posguerra española de hambre y miseria, y también el mundo propuesto naturalmente con el que Mario Camus sintoniza, pues porque fue la época casi de su infancia, y por lo tanto, aunque no fuera un conocimiento muy, muy directo, pero sí bastante. En el caso de Los Santos Inocentes, pues la novela de Miguel de Libes es una novela corta, es una novela relativamente pequeña, lo cual facilita bastante su traslación al cine. Pero hay que tener en cuenta que la literatura de Miguel de Libes es una literatura de texto. Es decir, Miguel de Libes es el fraseo, es el vocabulario, es el mundo de sugerencias, es casi una literatura muy poética, y por lo tanto, eso es muy difícil de llevar al cine. Muy difícil porque, obviamente, el cine no admite los adjetivos. Al cine no puedes trasladar ese vocabulario, por lo menos no del todo, y ahí yo pienso que Mario hizo una adaptación excelente porque consiguió bastantes cosas que en la novela no están. En primer lugar, en Los Santos Inocentes hay una historia en tiempo presente y una historia en tiempo pasado. Entonces, esa historia del tiempo presente es una historia con mucha más esperanza. Una historia donde los hijos ya se han liberado de la tiranía del cortijo y del señorito, y por lo tanto, van a enfocar su futuro pues hacia una actividad profesional. Quince habla que se va a ir a trabajar a Madrid a un taller mecánico. Y su hermana ya trabaja, de hecho, una fábrica. Es decir, ya es una nueva generación de españoles que no va a depender tanto de aquellos caciques, digamos, del pleno franguismo. Junto a eso, que eso podíamos calcular que transcurre hacia principios de los años 70 o finales de los 60, pues hay una historia en tiempo pasado que sucede, pongamos, como mucho, siete u ocho años antes donde vemos pues la España rural, la España del caciquismo, la España más triste de azarías, del tonto del pueblo absolutamente marginado o de la niña chica o de Paco al Bajo que es un semiesclavo y que tiene que hacer de perro mastín oliendo las piezas de la caza, cobrando las piezas de la caza de los señoritos. Entonces, esta adaptación en dos tiempos, este pasado y este presente, permite, pienso, por un lado, no cargar las tintas en la tragedia que cuenta la película porque evidentemente Los Santos Inocentes es la historia de la tragedia, del señorito Iván que acaba asesinado por azarías, por supuesto, pero por supuesto, en primer lugar, de la propia muerte, entre comillas, de esos personajes como Paco al Bajo como azarías que tienen una vida de esclavitud y de marginación y por lo tanto, una vida de muerte, entre comillas. En ese sentido, creo que la película no carga las tintas en eso como podría suceder y en eso se distancia un poco de la novela al mostrar esa historia en tiempo presente con los hijos o la nueva generación de españoles que enfocan un futuro con más esperanza. ¿Le consta que Miguel de Libes tuviera alguna opinión sobre la adaptación? Bueno, Miguel de Libes, primero, cuando Mario propone comprar los derechos de la novela Los Santos Inocentes y preguntan ¿Miguel de Libes se extrañó? Se extrañó porque teniendo una producción literaria pues muy abundante él se extrañó que ahí hubiera una película. Miguel de Libes ha sido periodista y es un hombre que entiende de cine también, no es un escritor aislado en su campana de cristal pero se extrañó eso en primer lugar. Pero una vez que aceptó por supuesto y encantado con toda la habilidad que tiene pues después Mario Camus tuvo la deferencia de enviarle el guión y al guión que leyó solamente le puso un pequeño reparo y es que la expresión Milana Bonita que en la novela se dice muchas veces en el guión se había suprimido no totalmente aparecía algunas veces pero no aparecía tan repetidamente y él sugirió como simple sugerencia o educada sugerencia que se repitiera esa frase porque esa frase identificaba un poco al personaje de hecho Paco Raval cuando en el festival de Cannes recogió junto a Alfredo Landas recogió el premio el primer premio de interpretación pues se acercó al micrófono y lo único que dijo fue Milana Bonita es decir como agradecimiento y vamos la sala se caía abajo de los aplausos porque la gente empatizaba con ese perdedor que es Azarías entonces Miguel de Libes insistió en que se repitiera esa frase y así lo hicieron corrigieron el guión posteriormente cuando la película se estrena pues él está encantado bueno está tan encantado que él siempre ha dicho que es la mejor adaptación que se ha hecho de su literatura es decir que no ha habido otra novela y hay por lo menos siete u ocho películas que se han hecho de novelas de Miguel de Libes y dice que esta es la mejor por supuesto es la de más éxito porque Los Santos Inocentes es una de las películas que siempre aparece en todas las antologías de cine español y que el público conoce sobradamente incluso en el extranjero porque he visto en centros del Instituto Cervantes en el extranjero o en universidades británicas y francesas en ciclos de cine español siempre se ponen Los Santos Inocentes y es de las películas más vistas fuera de España y más conocidas y una vez proyectada pues Miguel de Libes le parece un poco duro la secuencia de la muerte del señorito Iván y claro le dijeron oiga es que esto viene en la novela no está inventado no es un añadido sino que aparece en la novela y dice pero claro y Miguel dijo claro pero es que no es lo mismo escrito que visto no es lo mismo que decir y en el señorito Iván fue ahorcado por Azarías a mostrarlo en la pantalla a pesar de que en ese momento la cámara está lejos está en un plano general prácticamente y por lo tanto enfría un poco la representación de la muerte en ese caso pero fue lo único que bueno pues él aceptaba que el cine es otro lenguaje y es otra naturaleza distinta de otra forma de expresión en cualquiera de los casos él estaba muy satisfecho muy 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 satisfecho y posteriormente en múltiples ocasiones lo ha repetido incluso pues con Mario Camus me consta me consta que mantienen una buena amistad y él está muy muy satisfecho de que de que él además en una carta dice algo así como que estas criaturas que yo me imaginé en un texto luego han cobrado vida en carne y hueso en la pantalla o algo así en la frase la digo de memoria pero la idea esa de que sus criaturas han tomado vuelo en otro medio distinto es decir que en eso también creo que es muy generoso porque él no se siente padre único y posesivo de esas criaturas que son toda la familia que constituye los santos inocentes sino que él acepta que esos personajes pues anden por así decir unos nuevos caminos en otros medios expresivos y pienso que eso es muy generoso por parte de Delibes claro En las películas de Mario Camus podemos disfrutar de grandes interpretaciones ¿se debe a que es un gran director de actores o tan solo se debe a un acierto de casting? Yo creo que y esto Mario lo ha dicho una frase que se atribuye a John Ford y a otros muchos que dice que dirigir a un actor es elegirlo o sea dirigir es elegir y efectivamente creo que él acierta por lo menos en un 90% en los actores que elige y luego pienso que es respetuoso no es por ejemplo en su forma de rodar no exige una precisión en el gesto o en el tono de voz digamos hasta tal punto de anular la personalidad del actor sino que permite que el actor haga aportaciones y además no exige repetir cada escena de manera que puede cansarlo y puede llegar a que el actor haga aquello de forma mecánica de forma rutinaria por lo tanto la primera opción es elegir bien es confiar en la profesionalidad del actor como confía exactamente lo mismo en la profesionalidad del director de fotografía o del sonidista etcétera Mario es un hombre muy profesional en el sentido de ser una persona que ama su profesión y busca ser competente en su profesión que busca eso que hoy en día se repite mucho de la excelencia de hacer las cosas de forma seria de hacer el gusto por el trabajo bien hecho se dice en castellano clásico el gusto por el trabajo bien hecho yo creo que eso él lo hace y además para las personas que trabajan con él pide lo mismo pide lo mismo que la gente trabaje a gusto y que la gente disfrute con el trabajo en ese sentido de hacer las cosas bien porque de esa forma se disfruta más y con los actores sucede exactamente lo mismo él busca que con los actores haya ese cuidado en la composición del personaje en la forma de trabajar de hablar de relacionarse con los otros personajes incluso en el respeto hacia los otros personajes en que no busquen robar planos o en que no busquen hiperactuar en ese sentido su cine es un cine que no es de énfasis no es de puñetazos en la mesa más bien es un cine que busca la complicidad del espectador porque se sintoniza con los mundos se sintoniza con los interiores de las personas no con el aspecto más exterior ¿le parece que el cine de Mario Camus ha reflejado la historia de España en su última etapa? sí es curioso no sé si obedece a un programa más bien yo pienso que es algo espontáneo pero si recorremos esta filmografía hay toda una visión del siglo XIX y XX de la historia de España concretamente él hace para televisión los desastres de la guerra que es el título este goyesco sobre la guerra de la independencia y buena parte del siglo XIX siglo que también aparece reflejado en Fortuna Antijacinta en esta historia de Benito Pérez Galdós recreando los ambientes madrileños y las clases sociales los conflictos de clase también aparece por supuesto el primer tercio del siglo en esa magnífica novela y magnífica serie que es La forja de un rebelde basada en la novela de Arturo Barea cuyos dos primeros capítulos son prácticamente una maravilla de historia de iniciación historia de crecimiento exactamente como dice muy bien el título la forja de un héroe de un héroe que después es el personaje porque es autobiográfica de Arturo Barea durante la guerra civil es decir que aparece incluso la guerra civil ni que decir tiene que la colmena refleja la posguerra española la posguerra en el café de Doña Rosa en la ciudad de Madrid pero también aparece la posguerra en una de las películas más interesantes que es Los días del pasado con el tema de la guerrilla antifranquista a través de aquella historia magnífica de una maestra interpretada por Pepa Flores que viaja al norte de España y está entre las montañas y allí busca a su amor que es el personaje que interpreta Antonio Gades y que es un guerrillero que está allí firme para evitar que triunfe la dictadura o que se consolide el poder de la dictadura y por supuesto luego la transición aparece también pienso que en los dos títulos que he citado sobre los GAL y sobre el terrorismo de ETA también aparecen la caída del comunismo y la desesperanza por el fracaso de las utopías igualitarias está presente en Después del sueño una película pequeña una película que no tuvo demasiado éxito pero que creo que es una de las películas más convencidas y más convincentes de Mario Camus en el sentido de que es una película que refleja un poco el desengaño de toda utopía y aparece ahí a través de la historia de un exiliado español que cuando cae el muro de Berlín regresa a España y bueno Picasso le había regalado un cuadro y hay una historia semi-policíaca sobre el cuadro etc. Eso también aparece es decir que te pones a mirar a lo largo de esta filmografía y vas viendo que hay distintos hitos distintos momentos y esto pienso que es muy interesante porque en el fondo refleja una convicción muy fuerte y es que no es un cine de género no es un cine de espectáculo sino que es un cine que tiene raíces que hunde sus raíces en la sociedad y en el país y en la época que vivimos sin menospreciar un pasado que es contemporáneo porque tú te pones a leer a Galdós y ves que hay muchos temas y muchas cuestiones que son contemporáneas por supuesto por ejemplo por no citar todas pero tampoco quiero que se me quede en el tintero la rusa que es también otra historia del terrorismo y de los Gall también está ahí presente es decir los años de la transición o ciertas historias oscuras durante la transición democrática también aparecen en el cine de Mario y Mario luego incluso en las últimas películas ya de los 90 por ejemplo en Adosados pues aparecen también las nuevas clases sociales con la mentira hay una crítica también a la sociedad actual en la mentira en el afán del dinero en esa especie de búsqueda de brillo social a todo lo que se hace y del aplauso público pero al mismo tiempo a costa pues del pobre ruso por ejemplo en Adosados del pobre ruso que se encuentra ahí tirado en una chabola y que incluso lo llegan a acusar de un crimen que no era tal crimen de un falso crimen y en ese sentido creo que insisto es un cine con raíces lo cual en el fondo pues eso está presente en toda obra de creación artística y en toda obra cultural y es lo que hace que perviva en el tiempo porque aquello que tiene raíces es aquello que en el fondo pues trasciende a la época en que se hizo